Eso les dejaba en una notable desventaja, a lo cual el Tribunal Supremo Electoral resolvió de forma afirmativa, conformaron el pleno la doctora María Eugenia Villagrán de León como presidenta de este tribunal, el licenciado Hélder Ulises Gómez como magistrado vocal primero, la licenciada Mitrala Concepción Góngora Cetina de Trujillo como magistrada vocal segunda, el licenciado Haroldo Calderón Morales como magistrado vocal tercer y el doctor José Maynard Usen como magistrado vocal cuarto. Así que esa fue la conformación y esos fueron los resultados del pleno realizado este día. Seguimos analizando esta importante noticia y es que un clima de incertidumbre crece en Nevajquiché ante la postergación de las elecciones para enero próximo. Algunos candidatos a la alcaldía ven con buenos ojos esta resolución del Tribunal Supremo Electoral, mientras que otros manifestaron no haber sido notificados aún. Una resolución creo, creo yo. Entonces, sí, estamos. Si se hace el 15, vamos a hacer la lucha. Ahora si se amplía, pues bueno, ahora buena. Sería una ganancia para nosotros por el símbolo que es nuevo. Si es el 15, vamos seguros como caiga. Si es más tiempo, mejor todavía. Y nos vamos justamente hasta el lugar de los acontecimientos y saludamos a nuestro compañero, el corresponsal en Quetzaltenango, doctor Cordero. Héctor, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. Seguramente reacciones. Estaba todo listo. La cuenta regresiva para estas tan esperadas elecciones en Nevajquiché. Sin embargo, deciden aplazarse hasta el mes de enero. ¿Qué hay al respecto, Gustavo? Gracias. Buenos días, Ricardo. Pues como bien se decía, han notado un clima completo de incertidumbre en Nevajquiché. Todo básicamente estaba preparado ya para realizarse las elecciones en el próximo domingo. Sin embargo, pues hasta el día de ayer, pues por la noche, no había ninguna notificación oficialmente a varios candidatos por la distancia, suponemos nosotros. Pero ya en sí la población se ve cansada de tanto proceso que se ha interrumpido y se le ha dado valor al mismo para estas elecciones. El día de anoche, la noche de ayer, perdón, hubo una conferencia de prensa por parte del Consejo de Pueblos Ancestrales de los Indígenas, en donde manifestaban su molestia y su preocupación por el manoseo que se le ha dado a este proceso y que básicamente ellos manifiestan que esto será un enfrentamiento más todavía, ya que se había llegado ya casi el 15 de diciembre y ya existían algunos focos de enfrentamiento entre los dos grupos, especialmente desde el Partido Patriota y ahora el de Partido Todos. Por otro lado, platicamos también con el presidente de la Junta Electoral Municipal, pues quien preocupaba, manifestaba el hecho de que existían hasta el día de ayer dos escuelas a las cuales la comunidad no quería dar autorización para colocar las mesas electorales porque tenían temor a que hubieran destrozos en la misma. Esto dicen ellos, ahora va a unar el hecho de que no se les va a autorizar y ahora se está pensando que si se repiten, si se corre el tiempo para las elecciones, la gente tendrá que votar en la calle porque las instalaciones no van a ser autorizadas. De la misma forma también pensando en el hecho de que la gente que con mucho valor decidió llegar a las mesas electorales para poder servir al Tribunal Supremo Electoral, ahora no se sabría en el mes de enero. La mayor parte de personas que estaban en las mesas electorales son maestros. Esto implicaría que en el mes de enero todos están ya en funciones y pues sería difícil integrar nuevamente las mesas electorales, lo que prevea realmente un problema serio. Ricardo y Neva Kiché a la repetición de las elecciones al postergarlas. Y por último, los candidatos todos en desacuerdo total han manifestado que esto únicamente beneficia al candidato del partido Todos, ya que todos estaban ya preparados para el 15 de diciembre. Y dicen básicamente que los recursos económicos únicamente los podrá soportar los gastos de la campaña el candidato del partido oficial y el candidato del partido Todos, Ricardo. Muchísimas gracias Héctor, completísimo el reporte, pues las reacciones reales de lo que se está viviendo en este lugar. Como bien decía nuestro compañero Héctor Cordero, corresponsal justamente en Kiché. La situación puntual en este sitio es compleja porque ya estaba todo dado justamente para que se dieran estas esperadísimas elecciones en Neva. Y bueno, deciden postergarse. Gracias Héctor, corresponsal en Kiché. Vamos a volver contigo para conocer más detalles de lo que allí está ocurriendo en esta crónica que no termina por supuesto con este acontecimiento de la democracia en este lugar del país. Damos una vuelta de página. Hay más noticias a esta hora de la mañana. Así es, del plano nacional y es que el Congreso convocó a la integración de la Comisión de Postulación para elegir a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Para congresistas y activistas esto preocupa. Los plazos para elegir a los representantes del Colegio de Abogados y las facultades. Entonces eso pone en el límite el proceso de instalación de la Comisión y además obligaría que el Congreso de la República se comprometa a abrir espacio en la agenda parlamentaria para juramentar y dar posesión e instalar a la Comisión. Creo que es conveniente que se haga un llamado a todos los integrantes para que dichas sesiones sean transparentes, sean abiertas y sobre todo que elijamos a los mejores magistrados. El Congreso convocó para el 3 de diciembre a conformación de comisiones. Ahora ellos tienen que convocar a elecciones internas dentro del Colegio de Abogados. Hay algunos problemitas que tienen que ser solventados basados en ley. Por ejemplo, lo que se dice, a mí no me consta que el rector de la Universidad de San Carlos está formando un partido. Bueno, hablamos de la crónica después de lo ocurrido este fin de semana con la tradicional quema del diablo y una considerable reducción de niños quemados. Han reportado justamente las autoridades del Hospital General y del Hospital Roosevelt. En total son cuatro los menores que han sido atendidos en todo este mes de diciembre. Esto, por supuesto, puede ser un dato alentador porque hay muchas campañas de prevención que se han lanzado justamente para evitar los accidentes y los riesgos con el manejo de juegos pirotécnicos en este año. El número de niños quemados después de los fogarrones del 7 de diciembre bajaron considerablemente en los dos hospitales más grandes de la ciudad. Las estadísticas reportan cuatro niños quemados con cohetes y juegos pirotécnicos. En el Rúzbe se atendieron tres casos de niños con quemaduras de primer grado. Dos de ellos van a seguir tratamiento a través de la consulta externa, que son los quemados con un trauma ocular y el menor de la quemadura en el abdomen, pues a este menor se le da agreso el día de hoy. En el Hospital General los médicos atendieron únicamente a un niño que ingresó a la emergencia luego de un accidente con agua caliente. Eso quiere decir que en la quema del diablo no ingresó ningún niño por quema tanto de fuego como de pólvora a la área de pediatría. Además, solo en el mes o en todo lo que vamos del año, 474 personas han ingresado, de los cuales han sido 90 niños, todos han sido por quemaduras de líquidos, estamos hablando de gasolina, agua caliente. Los representantes de agua en Noso Comio recomiendan a los padres de familia mucha precaución con sus hijos en el hogar. Indicaron que la mayoría de ingresos por quemaduras son por accidentes en la cocina. Y en casa hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones, por favor, sobre todo en esta época de Navidad y de fin de año. Tenemos que evitar que los niños se quemen por el manejo de cohetes o de pólvora. Acá tenemos entonces estas recomendaciones por sus hijos. La temporada navideña y de fin de año son sinónimo de alegría y convivencia en cada uno de los hogares guatemaltecos. La mayoría de los niños inicia con la quema de cohetillos, por lo que es importante tomar en cuenta estas recomendaciones y medidas de prevención. Un adulto debe supervisar a los niños cuando quemen juegos pilotécnicos. No quemar cohetes cerca de lugares donde se almacena combustible. No permitir quemar cohetillos dentro de las viviendas. Evitar que los menores se acerquen estrechitas a nacimientos. La mayoría de los materiales son inflamables y pueden originar con datos de incendio y hasta incendios declarados como saldos lamentables. No quemar volcancitos debajo de árboles o líneas de conducción eléctrica. Estos pueden originar un cortocircuito. Evitar que los niños hagan volcancitos de pólvora. Explicarles el peligro de que pueden sufrir con quemaduras en el rostro y manos. No introducir bombas o cohetes dentro de botellas o frascos. Al explotar impulsan esquirlas y pueden provocar severos daños. No correr ni cruzar calles al lanzar cohetes. No lanzar cohetes, silbadores o bombas al paso de personas o vehículos. No comprar juegos pirotécnicos sin marca. No garantizan el buen funcionamiento y no dan seguridad para los niños. No meterse cohetillos o silbadores en los bolsillos de la camisa o el pantalón. Son productos explosivos y causan severas lesiones y dolor. Continuar, por supuesto, con mucho más a esta hora de la mañana hablando de temas importantes. Porque la palabra Navidad tiene un significado diferente para muchos guatemaltecos. Las tradiciones familiares se empiezan a preparar. Ventas de productos de época que son ofrecidos en el mercado central. Y a continuación le queremos presentar una entrega de un gran reportaje realizado por nuestros compañeros de Noticiero Guatevisión. Trabajo, la investigación especial denominada en Navidad. La Navidad para mí significa paz y amor. Y la venida de Jesús, ¿verdad? Que es lo más importante que esperamos que Guatemala tenga más, que tenga menos violencia. El nacimiento de Jesús, esperar a nuestro Señor Jesús. No es tampoco en gastos, ¿verdad? Quedarnos sin nada de dinero, porque en dinero ya no tenemos. Así como ellas, decenas de familias visitan los mercados para hacer las compras navideñas. Lo que buscan es el producto nacional a un buen precio. El rincón de Doña Tristi es un ejemplo de cómo la artesanía guatemalteca resalta en los hogares chapines en esta época del fin de año. En mi familia lo primero es preparar el nacimiento para el nacimiento del niño Jesús. No solo físicamente, sino también espiritualmente. Toda mi familia se prepara para eso. Ya después pensamos en el adorno de la casa. Preferimos las cosas típicas. Por eso estamos aquí en el mercado, porque estamos buscando adornos de barro, velas que combinen con nuestra nacionalidad. Gracias a Dios hemos estado vendiendo nacimientos, todo lo que es navideño ya. Las veladoras navideñas, guirnaldas, coronas y los renos son algunos de los productos guatemaltecos que se venden en la época. Gilberto Cursal nos cuenta que desde pequeño aprendió con su familia a elaborar bordados típicos. Sus ejemplares navideños adornan desde octubre los pasillos del mercado central. Todo viene de la familia. Entonces se va generando de generación en generación. Ahí de la casa me enseñaron, ahora, ahorita vengo yo, pero siempre viene, siempre siendo una mini empresa familiar. Este es un proceso muy largo. Lleva desde, como de, de un mensaje, de dos horas tal vez, un aproximado de dos horas. Esto viene de originario de San Juan Comalapa, municipio de Chimaltenano. La Navidad, una época para compartir, de paz y alegría. También una época para el consumismo y la inseguridad en todos sus ámbitos. Le contaremos mañana de qué se trata. ¿Va muy lejos, don? Se voy muy lejos. Vamos muy lejos. Vamos hacia una Guatemala mejor, con gente trabajando con orgullo. En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. Venís con nosotros. Y nos vamos a las calles Bayron Morales. Adelante con la información. Recorrido por algunos sitios importantes de nuestra ciudad capital. Te escuchamos. Adelante con la información. Así está el recorrido por las calles guatemaltecas. Adelante, entonces, como siempre. Nos volvemos a enlazar. Otro punto de la ciudad. Estamos ahora en la reforma. Estamos utilizando la reforma sur, que es el carrer que nos lleva hacia lo elito. Y como podemos observar, pues está bastante tranquilo este carril. Hay un poco más de tránsito en reforma norte, que es el carrer que va de lo delito hacia la zona 5. Y como podemos observar, también todos estos vehículos que pasaban. Enfrenten nosotros son los que vienen de la Montúfar. Este tránsito también es bastante importante adentro de la ciudad. Y como podemos nosotros observar, entonces, la avenida Reforma está, pues, bastante tranquila. Usted puede circular sin ningún inconveniente. Recuerde que también, como nos va transcurriendo, pues, en la mañana, pues, se pone cada vez más intenso la carga vehicular en ese sector. Ya que este tramo vehicular nos permite que muchos automovilistas puedan llegar a diferentes zonas, diferentes lugares. Bueno, zona 10, zona 5, zona 4, zona 9, también zona 3, zona 14, avenida, perdón, Bulevar Liberación. Diferentes lugares, los cuales podemos tener nosotros acceso gracias a la avenida Reforma. Esta es la información que tenemos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Imágenes en vivo y en directo, gracias a la unidad móvil de vivo de la mañana, en este sector, en la avenida Reforma. Regresamos con ustedes, al centro principal, nuevamente para todos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Bayo Morales, por la información. Entonces, recorrido que estamos haciendo a esta hora y vamos al mundo. Por supuesto, tenemos que ver lo que está sucediendo en tiempo real. Siguiendo con la noticia.